Es tiempo de los deportes, entérate de lo que está pasando en este apasionado mundo. La selección de Honduras se mantuvo en la posición 86 del ranking FIFA, publicado este jueves en el sitio web oficial de este ente rector del fútbol. En dicha clasificación, Argentina se mantiene al frente de la clasificación mundial de la FIFA por delante de Bélgica, mientras que Colombia se sitúa tercera, Chile baja al quinto puesto y España continúa sexta. La selección de Armenia goleó el miércoles 4 a 0 al combinado del Salvador, que no encuentra el camino ni la efectividad para lograr una victoria previo al encuentro de vuelta ante México en la cuarta fase de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018. El secretario técnico del Barcelona, Robert Fernández, ha confirmado que el lateral brasileño David Alves ha comunicado su intención de dejar el club a su grana este verano. El jugador brasileño, que en el año pasado amplió su contrato hasta el año 2017, se marchará gratis este verano del club catalán después de ocho temporadas vistiendo la zamarra azulgrana. Albert Ellis pidió al Olimpia que lo vendiera, que no lo retuviera más. Tras conquistar la Copa 30, el delantero alzó la voz, aunque el conjunto merengue respondió que había ofertas concretas. Ellis luego informó que existían ofrecimientos de Francia, Brasil, España y otros países, pero este jueves desde Bélgica se revela el Brujas para los servicios del catracho. El Brujas, interesado en Alder Ellis, delantero de Honduras, publicó el portal wallfoot.be. De acuerdo a este sitio, el Brujas, actual campeón de Bélgica, quiere reforzarse para la Liga de Campeones de Europa, a la que clasificó como rey del balompié de ese país. Te hemos presentado los deportes.